Solo hay una mujer que me trae loco, y eso es porque cada vez la entiendo menos. Que este bautizo sea el principio de la paz y la unión entre las dos familias. ¿Ya viste las miraditas que te está echando Andrea? Cuando parece que el agua y el aceite se lograrán unir. Y tú, Andrea, dime de una buena vez. ¿Con quién estás? ¿Conmigo o con el enemigo? Tierra de Reyes. Mañana, 9-8-6.